...al alcalde Manfred de Reyes Villa, los motivos, a continuación. La mañana de este martes, funcionarios municipales realizaron una protesta al interior del Consejo Municipal contra los concejales del Movimiento del Socialismo. El representante de los trabajadores confirmó, abandonaron sus funciones para intimidar a los legisladores. Estoy en hora de trabajo, pero mi reglamento interno me da dos horas libres para poder salir y poderlos emplazar. Y eso lo puedo demostrar aquí en el Consejo, si es que pide. ¿Van a acudir a las audiencias del Movimiento el día 15 de julio? Sí, le vamos a acompañar, le vamos a acompañar. Acuérdense que nosotros como sindicato estamos apoyando a todas. Al respecto, la concejal agredida Silvia Solís denunció que son enviados por el alcalde Manfred de Reyes Villa como legisladores del municipio no dejarán de cumplir sus funciones. No hay miedo, aquí hay cabecillas de sindicatos que están manejando las bases a título de todo. Sin embargo, hay planes familiares y esa es la defensa que quieren hacer. Pero no hay miedo, señor Manfred, hay niñas, estamos más firmes que nosotros. Seguimos en Cochabamba, donde a algunos asambleas...